Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es la mejor historia de todos los tiempos? Tal vez es un libro como Un Gran Gatsby o Igullo y Progreso. Tal vez es un película como Guerra de las Galaxias o El Padurino. O tal vez es algo reciente como Harry Potter o Jugo de Tronos. Todas esas historias son geniales, pero no son la mejor historia de todos los tiempos. De hecho, creo que la mejor historia nunca se ha escrito todavía. Y eso es porque uno no lo ha escrito. Creo que todos tienen algunas grandes historias dentro de sí mismas que puede encontrar al mundo. Su historia podría enseñar, entretener y inspirar a la gente. Podrías acerrar o lograr o incluso saber una vida. Tienes el poder de hacer eso. Puedes combinar tu experiencia, tu conocimiento y tu amahanación para crear una historia que te cambre la vida. Y puedo ayudarte. Puedo mostrarte cómo crear tu historia. Y no solo eso, sino cómo escribir tu historia puede ser divertido y gratificante. Porque muchas personas tienen esos conceptos erróneos saber escribir historias que les impiden escribir. Dicen que es demasiado difícil o lleva demasiado tiempo y eso no es cierto. Estoy aquí para calmar tus miedos y mostrarte cómo escribir una historia puede ser una de las mejores experiencias de tu vida. Y también estoy aquí para guiarte sobre cómo escribir la mejor historia. Mostrarte cómo hacer que tus personales, tu escenario, tu drama, tus conflictos y te doy consejos para que tu historia sea lo mejor posible y te doy todo lo que necesitas para hacer la mejor historia de todos los tiempos. Entonces, ¿qué dices? ¿Estás listo para elevar eso al siguiente nivel? Si ustedes, unirse en el Next Level Writing Academy hoy.